Se llama Por Quien Merece Amor Te molesta mi amor, mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor, mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. Mi amor es mi prenda encantada, es mi extensa morada, es mi espacio sin fin. Mi amor no precisa fronteras, como la primavera no prefiere jardín. Mi amor no es amor de mercado, porque un amor sangrado no es amor de lucrar. Mi amor, es todo cuanto tengo, si lo niego o lo vendo, para qué respirar. Te molesta mi amor, mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor, mi amor de surtidor, y mi amor es un arte mayor. Mi amor, no es amor de uno solo, sino alma de todo, lo que urge sanar. Mi amor, no es amor de uno solo, sino alma de uno solo, sino alma de uno solo, sino alma de uno. Mi amor, es un amor de abajo, que el de venir me trajo, para hacerlo empinar. Mi amor, el más enamorado, está el más olvidado, en su antiguo dolor. Mi amor, abre pecho a la muerte. Y despeña su suerte, por un tiempo mejor. Mi amor, este amor aguerrido, es un sol encendido, Amor, porque merece, amor. 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 Gracias.